La ubicación remota de Cabo Cañaveral, su clima templado y su proximidad a la costa lo convirtieron en su sitio ideal para pruebas de misiles. En 1949 se estableció el campo conjunto de pruebas de largo alcance en Cabo Cañaveral. El lanzamiento del primer cohete, el 24 de julio de 1950, hizo historia. El Bomper 8, un misil alemán B-2 modificado, marcó el verdadero comienzo del programa espacial. En 1958 el Congreso de Estados Unidos creó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, mejor conocido como NASA, con el propósito de llevar a cabo la utilización pacífica del espacio. En 1960 se anunció el programa Apolo, cuyos objetivos eran poner a tres astronautas en órbita sostenida en un vuelo alrededor de la Luna. Entretanto Estados Unidos está prendiendo en la carrera espacial. El 12 de abril de 1961 el cosmonauta soviético Yuri Gagarin se convirtió en el primer humano en viajar al espacio. Un mes después, el proyecto Mercury envió a Alan Shepard, el primer estadounidense en el espacio, en un vuelo suborbital. En 1961 el presidente John F. Kennedy estableció un objetivo aún más elevado en su famoso discurso ante el congreso al declarar. John Glenn, astronauta del Mercury, dio tres vueltas a la Tierra en el primer vuelo orbital el 20 de febrero de 1962. En las misiones Gemini se realizaron caminatas espaciales, encuentros y acoplamientos con otras naves espaciales, así como vuelos espaciales que duraron hasta dos semanas. Esta nave con dos tripulantes fue lanzada sobre el cohete Titán 2 durante 1965 y 1966. La experiencia adquirida durante estas 10 misiones ayudó a asentar las bases de lo que posteriormente se conoció como el programa Apolo. Se empleó el cohete Saturno 5 para el lanzamiento de las naves Apolo a la Luna. El ensamblaje completo del cohete de tres etapas y de la nave espacial Apolo alcanzaban 363 pies, unos 110 metros de altura aproximadamente. La primera misión Apolo terminó trágicamente en enero de 1967, cuando un incendio arrasó el módulo de mando durante una simulación del lanzamiento en tierra y murieron sus tres astronautas. Las lecciones aprendidas resultaron difíciles y costosas. Sin embargo, el programa continuó y el 21 de diciembre de 1968, la Apolo 8 se convirtió en la primera nave espacial tripulada que orbita la Luna. El Apolo 11 hizo realidad la meta que fijara el presidente Kennedy en 1961. El 16 de julio de 1969 tuvo lugar el lanzamiento que terminara con el paseo de dos astronautas por la Luna. El mundo escuchó a Neil Armstrong anunciar en voz baja. Unas horas más tarde, Armstrong se convirtió en el primer hombre que realizara una caminata por la Luna, diciéndolas... famosísimas palabras. A partir de entonces se realizaron otros cinco viajes a la Luna y un total de 12 astronautas caminaron por nuestro satélite. La estación espacial Skylab fue lanzada en 1973. Durante el lanzamiento perdió un panel solar y parte de su blindaje externo. Los astronautas desplegaron un escudo térmico para reducir la temperatura interior. Tres tripulaciones diferentes estuvieron en el laboratorio en órbita durante los nueve meses que duró la misión. En julio de 1975, astronautas estadounidenses y cosmonautas soviéticos participaron en el proyecto de prueba Apolo Soyuz, en la cual estas dos naves se acopilaron durante dos días, convirtiéndose en la primera tripulación internacional en la estación. La primera nave espacial reutilizable en el mundo dio inicio a una nueva era de la exploración del espacio exterior por parte de Estados Unidos. El viaje inaugural del Columbia, el primer orbitador, tuvo lugar en abril de 1981. Diseñado para realizar hasta 100 misiones, este transbordador representó una nueva forma de vuelo espacial. Podía transportar hasta siete tripulantes. El orbitador tenía 122 pies de largo, unos 37 metros aproximadamente, equivalente al tamaño de un DC-9. Su bodega de carga útil tenía 60 pies, por 15 pies, y podía manejar una carga útil de 18 toneladas métricas, unas 20 toneladas en total. Regresó a la tierra como un planeador, con una sola oportunidad de aterrizaje en una pista de 15.000 pies, 4.572 metros. Entre el primer lanzamiento de 1981 y el último aterrizaje de 2011, los transbordadores espaciales de la flota de la NASA, el Columbia, el Challenger, el Discovery, el Atlantis y el Endeavour, llevaron a cabo 135 misiones. Transportaron a 355 tripulantes en sus respectivas misiones y ayudaron a construir la Estación Espacial Internacional. Pusieron en órbita más de 3 millones de libras, 1.36 millones de kilogramos, de carga, y fueron fuente de inspiración para varias generaciones. Luego del último lanzamiento de suelo estadounidense en Cabo Cañaveral, el 8 de julio de 2011, con el transbordador Atlantis, los Estados Unidos detienen los lanzamientos espaciales debido a sus altos costos. Después de 19 años, esta posibilidad de enviar astronautas al espacio, abre la página de una nueva historia espacial, esta vez de la mano de compañías privadas que trabajan para la NASA y que le apuestan a la exploración espacial para fines científicos y comerciales, como lo es la compañía de Elon Musk llamada SpaceX. SpaceX es una compañía que surgió en el año 2002 con el objetivo de realizar viajes espaciales con costos reducidos para facilitar las misiones a la Luna y Marte y otros servicios comerciales y satelitales. Es la primera compañía privada que ya envió a dos astronautas a la Estación Espacial Internacional como parte del lanzamiento de prueba para su respectiva certificación. Ahora que se verificó la fiabilidad de sus cohetes, las misiones a la Estación Espacial Internacional serán oficiales. Por medio de la cápsula de tripulación Crew Dragon, que será impulsada por un cohete Falcon 9 que pesa 549 toneladas con una altura de 7 metros. Hablemos un poco de los vuelos de prueba que antecedieron a la Crew-1. Crew Dragon Demon-1 fue la primera prueba orbital de la nave espacial Dragon. La nave espacial probó la aproximación y los procedimientos automatizados de acoplamiento con la Estación Espacial Internacional con el consiguiente desacoplamiento de esta. El proceso de reentrada, amerizaje y recuperación para proporcionar los datos necesarios para calificar a futuro a la nave como apta para vuelos y transporte de humanos a la ISS fue lanzada en un cohete SpaceX Falcon 9, bloque 5, contratado por el Programa de Tripulación Comercial de la NASA. La cápsula tuvo una prueba de fuego estático el 24 de enero de 2019 y la fecha de lanzamiento sería el 23 de febrero de 2019. A finales de enero el lanzamiento se retrasó hasta el 2 de marzo de 2019 de acuerdo con una presentación de la FCC por SpaceX para la telemetría, el seguimiento y el comando de la cápsula Dragon 2. DM-1 aprobó su revisión de preparación de vuelo Flight Readiness Review y revisión de preparación de lanzamiento Launch Readiness Review el 22 de febrero de 2019 y el 27 de febrero de 2019 respectivamente. El Falcon 9 con DM-1 llegó a la plataforma LC-39A el 28 de febrero alrededor de las 15.00 UTC y fue posicionado verticalmente unas horas más tarde. La nave espacial se lanzó el 2 de marzo de 2019 a las 07.49 UTC y se conectó con éxito a la ISS el 3 de marzo de 2019 a las 07.51 UTC. Se desacopló con éxito de la ISS el 8 de marzo de 2019 a las 07.31 UTC, ingresó en la atmósfera de la Tierra y cayó al Océano Atlántico con un exitoso amerizaje el 8 de marzo de 2019 a las 13.45 UTC. La cápsula se recuperó utilizando la nave de recuperación de SpaceX GoSearcher y se devolvió a Tierra firme donde fue examinada y se analizaron los datos recopilados por los sensores a bordo. Carga útil En lugar de llevar astronautas a la ISS, este vuelo tenía un dispositivo de prueba antropomórfica ATD con el traje de vuelo personalizado de SpaceX. La cápsula fue cargada de manera similar a las misiones con astronautas a bordo y transportó aproximadamente 180 kilos de suministros y equipo incluido un indicador de gravedad cero de super alta tecnología, un juguete de felpa. El indicador de 0G se dejó a bordo de la ISS después de desacoplar, mientras que Ripley, un maniquí simulando un astronauta, regresó a la Tierra de forma segura el 8 de marzo de 2019. El 30 de mayo de 2020, SpaceX lanzó la primera misión tripulada en su historia desde Cabo Cañaveral, llamada Crew Dragon 2. Esta sería la última misión de prueba bajo el programa de tripulación comercial de la NASA. Su objetivo era demostrar que la cápsula era segura y que se podían realizar misiones con personas hacia y desde la Estación Espacial Internacional para obtener la certificación de la NASA. A bordo de la cápsula viajaban los astronautas Douglas Hurley y Robert Benke, quienes ya habían tenido experiencia en vuelos orbitales. Luego de 63 días en la Estación Espacial Internacional y luego de haber hecho caminatas espaciales durante ese periodo, los dos astronautas regresaron a la Tierra luego de desacoplarse de la Estación Espacial. La cápsula amerizó exitosamente en el Golfo de México el 2 de agosto de 2020. Esto le sirvió a SpaceX para demostrar que ya estaban preparados para empezar a lanzar formalmente tripulaciones al espacio. Les voy a hablar de la Crew Dragon 1. Esta vez el lanzamiento de NASA y SpaceX será oficial bajo el programa de tripulación comercial. La cápsula de tripulación puede llevar hasta 7 astronautas, con una capacidad de cargamento hasta de 6.000 kilogramos. Esta tiene una altura de 8 metros y un diámetro de 4 metros, por lo cual la NASA dejará de depender de las naves rusas Soyuz, cuyo valor por astronauta es de 85 millones aproximadamente, en donde los costos serán significativamente reducidos con SpaceX, con un costo alrededor por astronauta de 55 millones. Los cuatro astronautas que harán el debut como tripulación oficial el día de hoy serán enviados a la Estación Espacial Internacional, en donde estarán por seis meses. Ellos son los astronautas norteamericanos Michael Hopkins, Victor Glover y Shannon Walker, junto con el astronauta de la Agencia Espacial Japonesa, Soyichi Noguchi. Ellos serán la Expedición 64 en la Estación Espacial Internacional, por donde han pasado más de 241 visitantes de 19 países, orbitando la Tierra cada 90 minutos. Así que el regreso de la tripulación desde el suelo americano es una realidad.